... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su imaginario. Por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Si me ven sentado es que tenemos invitados, y vaya que invitados tenemos. No se pierdan este programa, corran la voz, este es un programa imperdible. Y ya verán por qué. Comienzo por nuestros invitados, por orden de la antigüedad, es por grado y por edad, ¿no? Quiero decir que por grado, comienzo con el general Roberto González Cárdenas, general de brigada de ejército en situación de reserva activa, doctor de seguridad y desarrollo de la nación por la querida UNEFA, Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, Magíster en Ciencias y Artes Militares, Magíster en Gerencia Personal, Diplomado de Cursos Superiores en Defensa Continental, Diplomado de Cursos Superiores en Comando de Estado Mayor Nº 32, Licenciado en Ciencias y Artes Militares, todos los cursos correspondientes de la Academia Militar, por supuesto, Profesor, Docente y Conferencista por 33 años en Universidades Nacionales, Comandante del 411 Batallón José Antonio Anzuategui, Comandante de Unidad Fundamental en Fronteras, año 1983. Y en otro acompañante aquí a mi derecha, doctor Vladimir Adrianza Salas, Magíster Cienciaron en Relaciones Internacionales, egresado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, nuestro querido IAEDEN, Doctorado en Seguridad de Desarrollo Integral de la UNEFA, Licenciado en Administración, Ingeniero de Sistemas, Investigador en el área de Economía, Geoeconomía y Geopolítica, Docente del posgrado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Hual. Docente de Pregrado de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, en Cátedras Asociadas a los Temas Económicos, Geoeconómicos, Geopolíticos, Petroleros y Energéticos. Articulista, en eso es un distinguido colega también como en mi general, Editor Administrador del blog 180 grados ISQ. Zeta. ¿Eh? Perdón. IZQ. Además, ¿eso cómo lo dice? Esto sería India Zulukebeck en términos militares, pero ¿tú cómo lo presentas? A la izquierda. 180 grados a la izquierda. Sí. Analista internacional, y creo que con esta pequeña introducción podemos entrar a un programa que sostengo que va a generar unos cuantos registros en los sismógrafos, no tengo la menor duda. Mi general, por su jerarquía, abre usted el fuego. Muchas gracias, Walter, por la invitación nuevamente a tu programa. Tanto el profesor Dalení como mi persona. Habló mi parte militar, ¿no? La jerarquía no es menor de nuestro invitado. El profesor Dalení, profesor Dalení, específicamente en nombre de la Cátedra Geopolítica y Paz de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Mala, la UNEFA, y un saludo a toda esa familia de la UNEFA, empezando por su rector, General de la División Unerio Balbán, y a toda la familia militar también, el ministro Parabá. Nuestra familia. Nuestra familia. Realmente es un honor estar aquí en tu programa, y hoy vamos a hablar sobre aspectos fundamentales que están ocurriendo a lo largo de nuestra frontera venezolana desde el punto de vista particular. Ya que el profesor Dalení trae también una parte muy interesante que hay que prestar atención de lo que nos está ocurriendo actualmente con la hermana República de Colombia, etcétera, etcétera. Aclaro ante las cámaras. Esto no ha sido preparado. Esto va a ser espontáneo. Ustedes van a manejar los temas como les dé la gana, y yo voy a tratar de disfrutar, y de vez en cuando intervenir. Ok. Lo primero es ubicar a nuestro público en nuestra frontera venezolana, viendo de aquí nuestro mapa. Están ocurriendo cuestiones a lo largo de nuestra frontera, inclusive vamos a empezar por nuestra frontera occidental, que es la frontera con Colombia, a lo largo de la frontera. La semana pasada en tu programa estuvimos hablando sobre los aspectos que estaban ocurriendo a lo largo de lo que se llama la zona del Catatumbo. Creo que por aquí tengo una... Me tengo varias láminas, por si acaso, para poder... Cámara 1, ¿te queda cómodo o la movemos? No sé si la cámara me poncha aquí, que yo lo voy diciendo, me va ponchando. Muy bien. A todo lo largo de nuestra frontera, que tenemos en esta frontera del Zulia y del estado Táchira, prácticamente. Pero específicamente vamos a referirnos a lo que está sucediendo aquí en la zona del Catatumbo, del lado colombiano, y del Catatumbo del lado venezolano. Además, hay cuestiones que son interesantes en esta zona, puesto que aquí se ha movilizado gran cantidad de personas que del lado colombiano, que son del norte de Santander y para contar todos esos aspectos fundamentales que están en esa zona, se han movilizado comunidades indígenas, agricultores, los mismos elementos de la FARC, de disidente, del ELN y todo ello, fueron movilizados hacia el lado venezolano. Ahora bien, uno se pregunta por qué toda esta limpieza de movilización de gente y encontramos que si me poncho aquí, encontramos que toda esta zona pasamos a tener una de acuerdo al registro y a la información que uno va manejando, de 10.000 hectáreas de sembrado de coca del lado colombiano a pasar a tener 25.000 hectáreas sembradas de coca. 25.000 hectáreas de coca. ¿De nuestro lado? No, del lado colombiano. Y del lado venezolano tenemos también sembradillo de coca. Aquí en Venezuela se ha llegado a cabo lo que se llama la operación Sierra a fin de limpiar todo lo que era la parte del motilón, toda esa parte, limpiarla de sembradillos de coca. Resulta pues que de acuerdo a ciertas informaciones que tomamos manejando en la cátedra, encontramos que los carteles de droga de México, carteles de droga mexicano, se han mudado y se han establecido a lo largo de nuestra frontera venezolana con Colombia. Lógicamente ellos establecen y dicen que lo mejor es pastas de coca. Y yo estaba hablando de la coca no procesada, se hace la coca, se hacen ciertas piscinas que se llenan con la soja de coca, con la gasolina, con el cemento para decantarla. Es un proceso que está llegando para hacer la pasta de coca. De acuerdo a su información, a esta información, la mejor pasta de coca que está haciendo en el mundo se está haciendo en esa zona de la frontera con Venezuela. Lógicamente no tiene que estar pasando la gasolina de aquí para allá. La están haciendo en todo allá. Es por consiguiente que sería bueno que se volviera a reactivar las operaciones sierra para empezar por allí, en esta zona fronteriza. Ahora bien, desplazan las familias, colombianas hacia el lado venezolano. ¿Quién va a recoger la hoja de coca? Entonces encontramos que están buscando los agricultores, labriegos venezolanos de la grita, el cobre, el seboruco, las mesas, la fría, coloncito, de toda esa parte que está allí, de la parte sur del Zulia, para que, y les pagan en pesos colombianos. Lógicamente que para ellos es mejor pagar el labriego, va al venezolano a deshojar las matas de coca para poder establecer que está allí. Son cuestiones que hay que manejar desde el punto de vista de inteligencia policial, de inteligencia militar. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento que está allí y uno que manejó la zona, en toda esta zona cuando nos tocó operar, es una zona muy caliente de, realmente no existe que dice de aquí para acá Colombia, de aquí para acá Venezuela, sino toda esa zona que está allí es realmente una zona donde se difusa para decir, bueno, estoy del lado colombiano y estoy del lado venezolano, pero hacia el norte donde están los sembradillos de coca, sí está bien identificado todo ello. Sabíamos muy bien nosotros que la serranía es pesada lo que está allí una selva tropical, pero hay ahí sembradillos de coca completamente. Lógicamente que aumentaron de 10.000 a 25.000 del lado y del lado venezolano cuántas están sembradas, cuántas hectáreas tenemos sembradas. Hay que entonces proceder a lo que se llaman las operaciones de sierra nuevamente en toda esa zona que está allí. Si bajamos más al sur de Venezuela, si bajamos más al sur de Venezuela, vamos a encontrar que en el sur de Venezuela hay una alerta roja que aquí la tenemos por parte del gobierno, de las instituciones del gobierno colombiano con respecto a las crecidas de los ríos Meta y el y que están en frontera ¿cómo es? Baviaria, Púlmina. No, aquí está el Meta y aquí está también lo que se llama el 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 donde están todos los ríos están crecidos todos sabemos muy bien inclusive el río que viene está crecido para este año inclusive tenía unas 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 fotografías en la cual existe zonas completamente inundadas en todos los lados de la frontera si vamos inclusive a la zona del de lo que se llama en toda la esquina donde se unen los tres lo que es el estado Apure el estado el estado el estado el estado colombiano que allí se une el meta con el orinoco inclusive hasta se perdió la donde atraca lo que es el que transporta los carros y eso se llama el remolcador que vaya que allí que va de un sitio remolcador de de puerto del burro a puerto paes porque no hay todos saben muy bien que en esta época cuando se inunda nuestra esta toda esa zona en los sobre todo nuestros llanos en invierno es pura carretera que se baje la carretera lo sacan en el mes de diciembre porque todo eso es completamente inundable y y es hasta inclusive hasta el ganado lo suben a la carretera ahora bien hay una cuestión que nos está llamando la atención y vamos a hablar específicamente de lo que se llama hacia el sur de Venezuela que está pasando aquí en el sur de Venezuela lógicamente que aquí al sur de Venezuela se está presentando y quiero muy responsablemente decirlo se está presentando un movimiento vamos a llamarlo así secesionista vamos a alertar a la autoridad venezolana vamos a alertar al pueblo venezolano un movimiento secesionista que va a tomar de acuerdo a nuestras informaciones a la información que tenemos el estado de Amazonas el estado de Bolívar y el estado del Tamacuro prácticamente casi el 54% del territorio nacional ahora bien ¿cómo está ocurriendo todo esto que está acá? bien y aquí me muestra supuestamente toda esta zona ¿no? va a ser y es una buena alerta porque existe un movimiento secesionista que de la lo que se llama la comunidad Pemón porque la semana pasada hablé con respecto a lo que se llama la nación venezolana la nación venezolana es una sola y nuestra constitución en su artículo número 10 en su artículo número 10 y número 11 habla claramente de lo que se llama nuestra nación el espacio geográfico de la edición territorial el título segundo del capítulo primero del territorio y demás espacios geográficos artículo 10 artículo número 11 y por allí nos vamos nosotros sin embargo el artículo número 1 aparte de su punto y aparte después dice más abajo empieza que la república boliviana de Venezuela y baja más punto y aparte son derechos irrenunciables de la nación de la independencia la libertad la soberanía la inmunidad la soberanía la inmunidad la integración la integridad territorial y la autodeterminación nacional son derechos de los venezolanos si estamos hablando de que hay un hay un movimiento secesionista que de las comunidades temona que se creen que por alegando al derecho de la herencia central a fin de crear la gran nación indígena y que sabiendo muy bien que detrás de esta de este gran movimiento que se está generando hacia el sur se encuentra la iglesia católica no es no es aventista del séptimo día en el 2005 mi comandante Chávez ordena que salgan las nuevas tribus de Venezuela salieron realmente pues yo puedo decirle a mi pueblo de Venezuela mi querido pueblo que no salieron de Venezuela se cambiaron de nombre encontramos la iglesia aventista en el estado bolívar 139 sedes de iglesia aventista encontramos entonces la iglesia también en amazona la encontramos encontramos la iglesia de filadelfia en amazona la iglesia de 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 amazona o sea una cantidad de iglesias que son protestantes donde sacan a los miembros de las comunidades indígenas y sé esto de filadelfia de spitzburg porque cerca donde yo vivo en Vista Alegre hay una casa donde constraen del de del amazonas los colocan allí van a hacer un cursito del INSE y tienen adoctrinamiento completamente de de lo que se llama o que llamaríamos un lavado de cerebro prácticamente para adoctrinar toda esta cantidad de gente en el año 97 98 me tocó que ir a a Parimavé eso fue en Semana Santa había un problema que estaba allí y que por por problemas en la misma comunidad de Parima por un indígena le quita la 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 señora a otro indígena y eso genera una violencia y esa violencia generó en que los dos tenían conmoción cerebral y etc me tocó que traímos la avioneta en el avión que andábamos hasta Puerto Yacucho pero me encuentro que estaba allí una señora y me pongo a hablar con ella usted quién es las nuevas tribus ok y qué hacen ustedes aquí tristemente célebre las nuevas tribus pero ellos empezaron a cambiar y empezaron a meter dentro lo que se llama el concepto de las nuevas tribus a personas venezolanas donde le dan una cantidad de condiciones inclusive la nacionalidad le dan una cantidad de cuestiones para ir captando toda esa toda esta gente algo parecido está sucediendo en toda lo que es la Gran Sabana les dibujan la soberanía totalmente ¿no? entonces si nosotros vemos y si se llama lo que es el Estado Amazonas el Estado Bolívar el Estado del Tamacuro todas prácticamente el 54% del territorio nacional y quién está detrás sigue estando detrás el Departamento de Estado sigue estando detrás el Pentágono sigue estando detrás las iglesias estas que hacen adotinar y generar un una un cambio pues en la mentalidad de los venezolanos porque somos venezolanos la nación venezolana es una sola nosotros no hablamos aquí por lo internacional como lo hace Bolivia aun cuando nosotros tenemos que ellos se dicen llamar la nación pero es que ellos inclusive cuando hablo de ellos de la nación es cuando uno encuentra que en fecha de este de este año el 23 de marzo la dirección de fronteras del ministerio de de regiones exteriores con Saime fueron a hacer un ejercicio de soberanía y a cedular a todos los venezolanos que iban encontrando en toda esa zona del sur se reunieron con los capitanes generales de los ocho sectores de las comunidades pemonas que están en Gran Sabana aclaremos que capitanes son líderes de la tribu sí entonces una vez reunidos y finalizado entró a hablar una señora una líder pemon de nombre Lizalín Enrito Percy nacida en la Guyana británica habla inglés habla español habla el taurepán nativo y el pemon brasileño ¿quién es esta señora? formada en Maryland ¿en Maryland? en Estados Unidos con todo esto todo este todo este conocimiento aparte de eso adoctrinada ¿qué es lo que está detrás de todo esto? un movimiento secesionista en esa zona lesa patria a priori sí porque ellas en esa reunión la señora su extradición a la patria aquí y en cualquier parte del universo en esa en esa reunión la señora fíjese lo que dice entre comillas dijo porque yo lo tengo a esta información nos negamos a dar un paso atrás en la historia ellos dicen que la comunidad pemon existía mucho antes de la capitanía general de Venezuela posteriormente a generarse el estado venezolano de la nación venezolana ellos seguían existiendo y por consiguiente ellos están reclamando ahora no solamente lo que es el espacio de la comunidad pemon sino los espacios del Amazonas del Bolívar y del estado del Tamacuro bien quien está interesado detrás de todos estos espacios Amazonas Bolívar y el Tamacuro los Estados Unidos vamos a revisar todo lo que ha pasado en el transcurso del año pasado para acá años anteriores se nos ha informado el señor Kurti comandante comando sur donde él dice en sus declaraciones en su escrito dice nosotros no podemos renunciar a lo que es nuestro ¿qué es lo que es nuestro? ¿el estado Amazonas? ¿el estado Bolívar? ¿el estado del Tamacuro? Colombia está haciendo esfuerzos para solicitar la libre navegación y sacar sus productos a través del Orinoco donde llega a través donde se une el Meta con el Orinoco a partir de allí y la salida del Atlántico a través del Orinoco hasta el del Tamacuro casi nada prácticamente lo que digo yo bueno si esta gente lo que anda buscando es lo que se llama lo que es la la esta toda esta zona prácticamente se está quedando con el 54% del territorio nacional 54% del territorio nacional inclusive más todavía porque estamos metiendo lo que se llama la nuestra reclamación sobre el despojo a lo cual fuimos objeto más todavía porque esta señora habla de que esa parte también va a pertenecer a la nueva gran nación de Món se mete con una vieja herida abierta que tenemos además en esa zona ahora uno va revisando toda esta cantidad de documentos del año pasado de este año ¿por qué los Estados Unidos y uno no entendía pero ahora lógicamente ya estamos entendiendo porque ellos en el mes de perdón para el año 2016 ellos decían que Venezuela o parte de Venezuela era de ellos y sobre eso es que ellos han basado su tesis que al frente de San Carlos Río Negro existiera una gran base aérea con ese potencial y con ese poder estratégico allí fue allí ubicada la semana pasada hubo una noticia donde el Estado Israel o Israel crea el Estado judío con la capital en Jerusalén Jerusalén en la que coincidimos las tres grandes religiones monoteístas así mismo es y que tiene un estatus aprobado por las Naciones Unidas la misma organización que permitió la creación del Estado de Israel así mismo es compañero entonces fíjese lo siguiente en el territorio que ellos están reclamando como la nueva nación Pemón o la nueva nación la gran nación indígena pero que esta señora Lizalín Enrito Persi nacía en Guyana nos negamos a dar un paso atrás en la historia no reconocemos la constitución la república ni las leyes exacto ejemplo es decir no reconocen la nuestra no reconoce la nuestra ¿y quién ha querido ese libreto? no te voy a poner un ejemplo ¿y quién le pone la música? no a ese dato no reconocemos crearon las autodefensas Pemona que están en la zona caramba aparte de eso en el día de ayer un guardia nacional en forma accidental atropella a un nativo a un Pemón lamentablemente pierde la vida no está ni en su comando ni lo tiene la fiscalía ni está retenido como debe ser como dice la ley está retenido en lo que se llama en las en el consejo federal de caciques quien tomó la decisión de retenerlo al guardia nacional detenido bajo custodia la guardia territorial Pemón ¿y eso de dónde salió? compañero prácticamente estamos diciendo de que estamos a punto de que ellos declaren el estado la gran nación Pemón entonces ya ha adelantado inclusive tengo información que ya ha adelantado logística desde el punto de vista hospitales de campaña administrativos ha adelantado medicinas alimentos plantas eléctricas ha adelantado una cantidad de logística ante cualquier situación ¿cuál es la mano que está detrás? los Estados Unidos una vez más porque una vez minerales estratégicos ¿qué más? bases estratégicas todo lo que está allí una vez que esta gente declare el estado-nación automáticamente Washington le dice bendecidos bendecidos automáticamente Washington aterriza en el aeropuerto de Santa Elena que no ha sido la primera vez que la comunidad indica de Pemón las han tomado tenemos el aeropuerto que está en Luepa pero con el de Santa Elena es suficiente tienen el apoyo que está al frente de San Carlos Río Negro para toda esa zona entonces ¿de qué estamos hablando aquí en este momento? secesionismo secesionismo traición a la patria bolivariana entonces entonces estoy alertando por favor y asumo la responsabilidad de alertar a nuestras fuerzas armadas que de paso ya están alertas de alertar lo que es al pueblo de Venezuela sobre lo que está detrás de todo esto ahora bien escenario desde el punto de vista geopolítico nos están planteando ahorita para el mes de septiembre octubre unas maniobras unitas que se van a realizar en todo al frente de la costa de Venezuela tenemos una ¿quiénes participarían? ahí van van varios países que están metidos que están Estados Unidos inclusive están invitando a Inglaterra a Reino Unido están invitados Holanda están invitados Colombia Guatemala Perú todo el grupo de Lima y pare de contar ahora bien estos solamente son elementos distractivos o sea se van a distraer de posicionar unidades que estarían aquí me perdono mi permiso para poder entender aquí aquí posicionamos las unidades navales por acá distraemos y por acá penetramos ya de por sí la caballería cuando hay una operación militar la caballería prácticamente todos los elementos de caballería tanto terrestres sean motorizados y él y tácticos de Brasil están en el Estado de Roraima concentrados hace tiempo ¿no? ya concentrados lo que va en el semestre ¿de qué estamos hablando aquí entonces? si tú me vas a posicionar acá frente a una cantidad en ejercicio me vas a distraer por acá voy a penetrar por acá tremenda pinza aquí tenemos entonces todo esto quedaría bajo protección bajo protección y tutelaje de el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica mi general un minuto para redondear porque quiero darle la palabra al compañero Vladimir estamos en esa realidad yo pienso que ¿a dónde nos lleva eso? yo pienso que ¿curso de colisión? sí yo pienso que nosotros debemos hacer ahorita en este momento ser un poquito más con más fuerza a nuestras fronteras que están a lo largo de todo el contorno venezolano tanto en la parte occidental como en la parte sur de Venezuela tener mucha más fuerza allí para poder nosotros como se dice tener presencia e inclusive aumentar inclusive se había recomendado una oportunidad de generar una división abajo en el sur porque ahí tenemos todos nuestros recursos también aun cuando tenemos la parte petrolera en el norte del río Orinoco tenemos al sur todos los que son minerales estratégicos y hay muchísimas cosas que decir muy bien mi general por hoy la media hora ha sido suya y ahora la media hora siguiente en su totalidad es para el compañero Vladimir bueno muchas gracias Walter como siempre por la invitación es un honor estar acá Vladimir Adrián Zasalas es una figura que tiene prestigio peso específico y de la que esperamos no voy a hablar nada en esta media hora una oportunidad de manejar este tema por favor interrumpe las veces que creas conveniente porque no es una interrupción es un aporte muchas gracias por favor general el tema que vamos a tratar ahora es la la continuidad dejamos inconcluso la vez pasada es decir la amenaza que por el lado occidental está Venezuela recibiendo no desde ahora desde hace mucho tiempo y que podríamos resumir simple y llanamente con el hecho de que la oligarquía colombiana hace más de 200 años lleva un proceso en el cual no ha escatimado en nada para mantener el poder y entre las cosas que ha sostenido es justamente uno todo lo que es la opresión de su propio pueblo hay diferentes elementos en la historia que lo prueban la otra parte es que a partir de todo lo que es el advenimiento del tema de las drogas por allá por los 50 o 60 y más para acá se ha presentado un conflicto que ya lleva alrededor de 60 años que todavía más allá de las negociaciones de paz reciente 2016 no ha acabado porque aquí mismo con lo que tú has presentado en el programa se ha visto que el conflicto está ardiente todavía y pero que no ha escatimado entre otras cosas en ceder la soberanía en ser un país ocupado para garantizarse el poder para ellos mismos cuando nosotros hablamos de una oligarquía que por decirlo menos Marulanda el jefe de la FARC fue jefe histórico de la FARC le preguntaron una vez que cuando cuando había arrancado el conflicto en Colombia él dijo bueno por la muerte del general Sucre y es verdad la muerte del general Sucre en los atentados contra Bolívar luego de eso los atentados los atentados fueron varios muy bien dicho el plural luego de eso Walter haciendo corto por razones de tiempo el incidente del asesinato de los trabajadores de las bananeras de la United Fruit and Company tristemente célebre sí, tristemente célebre porque fue el ejército colombiano el que masacró a esos trabajadores por el hecho de que Estados Unidos había amenazado con un desembarco de marines en Colombia todo esto lleva más adelante a la muerte de Jorge Leiser Gaitán que fue el hombre que defendió la causa de ese atropello que recibieron esas comunidades lo cual dio por supuesto origen a todo el proceso de la guerra interna en Colombia que lleva que lleva varias etapas primero el tiempo del M19 se logra la las negociaciones con el M19 se logra hacer una nueva constitución por allá por los 70 y buena parte de los líderes del M19 son literalmente exterminados tú mismo has hablado aquí en el programa muchas veces de Juan Carlos Galán que tú tienes hasta una negra con él y bueno el hombre me dijo la última vez que compartí una mesa con él codo a codo voy contra toda esta vergüenza y contra toda la corrupción en que han hundido mi país y le digo tú sabes lo que te puede costar eso y dice sí pero voy con todo y si no te cumplo aquí está mi tarjeta y mi número y desafortunadamente no había manera de pararlo iba contra todo le dispararon con una UCI dos ráfagas de abajo un tabladito del tamaño de este era imposible matarlo de otra manera porque tenía todo el blindaje y todo lo necesario la muerte de Galán y otras personas que vinieron del M19 y que eran candidatos a la presidencia lo sucedió en tiempos después el intento de desmovilizarse por parte de otros grupos donde mataron el caso de la Unión Patriótica y donde mataron según Piedad Córdoba alrededor de 6 mil personas 5 mil 6 mil personas eso por supuesto lleva a la década ya en ese momento ha surgido en Colombia la institución de los sicarios del sicariato mediante el cual matan a Galán y a otras personas más y esa organización de sicarios luego da una apertura a lo que llamamos hoy el paramilitarismo que viene mucho de Uribe que viene mucho de Antioquia del doctor Barito tristemente célebre que viene de todo eso y que se constituyen prácticamente una institución para amedrentar y lograr esa derecha paramilitar este los objetivos dentro de la Nación Colombiana pero también sus objetivos que hoy en día definitivamente afectan a la República Poligariana de Venezuela toda vez que se ha comentado muchas veces que hay presidencias paramilitares aquí en Venezuela ahora todo esto lleva a un detalle que es que llega a la presidencia de la República alguien como justamente Álvaro Uribe el candidato número 92 82 perdón de la DEA en los años 90 el narcotraficante 82 de la DEA y entonces lo que llama por supuesto la atención es las cosas que se dan con Álvaro Uribe que es la primero antes de Uribe Pastrana con todo lo que fue el Plan Colombia luego de eso el Plan Patriota que se da también en tiempos de posterioridad Pastrana luego Uribe pero todos estos planes realmente llaman mucho la atención porque han dejado X cantidad de bases norteamericanas que ya no sabemos con exactitud cuántas son los establecimientos que hay allí no importa porque ahora se dieron la soberanía terrestre aérea y marítima y como dijo Paul Coverdell primer ponente del Plan Colombia enésima vez que lo cito textual para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia y ahora después de sí y no solamente lo hicieron Walter sino que además de haberlo hecho además de haberlo hecho han desarrollado una labor de continuidad de todo esto y las operaciones de ese narcotráfico han crecido en Colombia en Colombia según las Naciones Unidas según las Naciones Unidas ha crecido entre 2015 y 2016 la producción de hojas de coca de pasta de coca de cloridad de cocaína inclusive de heroína que es algo que antes uno pensaba que solamente estaba en Afganistán y ahora sabemos que tenemos el principal productor de heroína del ministerio el hemisferio perdón aquí al lado todo esto nos lleva a entender en buena parte droga durísima droga durísima y droga durísima y una droga que indiscutiblemente tiene una conexión directa y la vamos a ver en los mapas que yo que trajimos para esté en su conexión en este caso con algo que decía el general al principio que es con los carteles de droga de México pero es que también tenemos que entender algo que dijo Cristina Fernández en el año 2000 Cristina Fernández la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner ahí tenemos esas son las fuentes de las cuales hemos tomado los datos o sea no son inventos nuestros son fuentes de las Naciones Unidas inclusive varias de ellas basadas en Colombia información en Colombia paso por favor lo siguiente vamos a ir viendo poco a poco los detalles y todo esto nos lleva a que buena parte del proceso de la droga que como decía Cristina Fernández alrededor de vamos a ponerlo en términos gráficos de un 20% ya vamos a llegar a eso este 20% 21% del precio de la droga que sale de Colombia bueno es lo que al parecer se queda en Colombia el resto va a México y del México va a los Estados Unidos y la capitalización se hace dentro del sistema económico estadounidense de ahí que hoy en día nosotros podemos ver que el mecanismo de la droga el dólar juega un papel fundamental porque parece ser que es la moneda que está detrás o la moneda que buscan los narcotraficantes para hacer sus operaciones todo esto nos lleva a relacionarlo con un hecho que nos pasa aquí en Venezuela y ese hecho que nos pasa aquí en Venezuela es que durante ya casi 100 años a Venezuela le fue implantado un modelo que fue el modelo petrolero la presencia de las petroleras acá la connivencia al principio de Gómez luego de eso la reforma en la hidrocarburos cuando Medina la creación de la Corporación Venezolana de Fomento una suerte de caja chica para la oligarquía criolla y que fue precedido por un detalle que es el hecho de que a principios del año 45 se define a Venezuela desde el exterior como un país productor de petróleo y demás nada o sea terminada la segunda guerra esa es tu función antes de eso aparte de que ayudamos a ganarla ¿no? sí antes de eso ya en la conferencia de Chapultepec en México fue que sucedió eso y donde a Venezuela se le asigna el papel de exportador de petróleo y punto sin el petróleo de Venezuela la ayudan a ganar el año que viene lo que llama la ATE sí tiene razón la segunda guerra la iban a ganar el año que viene y lo que llama la atención mi querido Walter es que durante todo ese tiempo de allá para acá la oligarquía nacional ha disfrutado este primero todo el boom que hubo en las compañías estadounidenses hasta la década de los 80 y a partir de ahí este el la renta petrolera es el objetivo principal de todas las compañías venezolanas y de capital extranjero que estaban aquí en Venezuela recuerda que la voz cantante aquí y no te interrumpo es la Creole Petroleum Corporation presenta y esas eran las noticias y la biblia de la información en televisión Amado Pernilla en el canal 2 gran profesional el observador Creole definitivamente eso es parte de las cosas que los que tenemos un poquito más de juventud acumulada nos acordamos el el detalle es que más adelante todo esto nos lleva a entender que durante mucho tiempo como le dijo al presidente Chávez bueno las representantes de la oligarquía se repartían en los principales bancos y posiciones centrales del país ¿para qué? para que de alguna manera eso le cayera esa renta petrolera le cayera se reciclaba se reciclara de ahí que el presidente Chávez cuando ya en 2012 ya el presidente Chávez afectado de salud dio una oportunidad que este habían más de 300 mil millones de dólares venezolanos en el exterior yo estoy seguro que no son de ninguno de nosotros los que estamos sentados acá y este y esa cantidad de dinero realmente tenía que ver con el ciclo de que el petróleo había generado la renta petrolera en manos de quien de quien con una paridad sobrevaluada simplemente hicieron uso fructuario de esa renta eso se quiebra por segunda vez cuando este bueno la primera vez tuvo un paliativo que fue el endeudamiento de la nación con 457 bancos y luego la conversión de esos bonos en tiempos de Miguel Rodríguez con lo cual Venezuela perdió la posibilidad de recuperar su deuda externa y este y el segundo caso es con la caída de 2014 cuando Obama produce la caída de los precios del petróleo Venezuela llegan los precios a 22 dólares barril y eso por supuesto produce un quiebre en el suministro de dólares sobrevaluados que Venezuela tiene a lo cual se le ha acostumbrado se le ha acostumbrado a la oligarquía nacional a usufructuar antes con Recadia luego con Cadivi luego en Coex y todo lo demás esos dólares y siempre bien dateada y por delante de los acontecimientos y con una organización envidiable como ciertos grupos económicos para asegurarse de capturar ese dólar petrolero pero que resulta que se coarta justamente el dólar petrolero y entonces a donde va a buscar esa oligarquía hoy en día los dólares los va a buscar a Colombia Colombia siguiéndolo a la pauta que mencionaba Cristina Fernández simplemente tiene como dos contabilidades o sea dos balances de pago siempre digo que es el hecho por un lado de la economía normal de Colombia donde están asentados un conjunto de compañías tradicionales donde tiene más de 11 tratados de libre comercio y todo lo demás y por otra parte la economía de la droga que indiscutiblemente no entra dentro de ningún registro público y que junto con la subvención que recibe de los Estados Unidos tal como lo dice William Clark de hace más de 15, 20 años que escribió ese libro dice que bueno que habían tres países que Estados Unidos financiaba uno era Israel el primero de todos el segundo en ese entonces era Egipto y el tercero era Colombia entonces toda esta toda esa subvención lleva a que ahora es Israel y Colombia sí ahora es Israel y Colombia tiene Kofir en vez como su avión de punta ¿no? sí y de paso comparte gente de fábricas allá adentro y eso es parte de las cosas que habría que tratar algún día incluso hubo un aterrizaje forzoso donde cuando tú haces un aterrizaje forzoso te quedas al lado del avión para tomarte la foto disfruta no desaparecieron ¿quién estaba volando ese Kofir? es una bolinda interrogante seguro que no era alguien de que había nacido en esta tierra no, no entonces lo que llama la atención lo que llama la atención de todo esto yo recibí una amenaza por haber dicho eso sí sí Walter no es extrañar que cualquiera de nosotros recibamos amenazas por eso más bueno estuvo cuando me invitaron a la Universidad Hebrea de Jerusalén hicimos un debate muy lindo pero eso no viene al caso los productores si es que se pueden llamar así venezolanos vamos a buscar hoy en día el control de la extracción se ha convertido en prácticamente el mecanismo de exportación de los productos de Venezuela ¿a dónde van? usualmente van a las islas van a otras partes pero sobre todo a Colombia ¿y por qué a Colombia? porque allá está no solamente el financiamiento en pesos que hace cuatro años había una relación de cuatro bolívares por peso colombiano y ahora es cero como algo de peso colombiano en Bolívar entonces todo ese proceso que se ha hecho simplemente para golpear la moneda venezolana detrás tiene todo lo que es el dólar detrás tiene el dólar que viene por la vía del narcotráfico porque ¿quién puede decir que si tú llevas la moneda venezolana para allá te la compran por cuatro veces su valor este es del valor nominal que tiene acá entonces ¿qué sentido tiene esa cuestión? si no es el contrabando de extracción fortalecer ese contrabando de extracción que de paso hay que decirlo Fui a Córdoba otra de las cosas que dijo en el programa de con Correa ella dice que Colombia ha empezado a importar maíz y arroz por Dios entonces uno dice que un país eminentemente agrícola de tiempos coloniales ¿cómo es eso que está importando maíz y arroz? y entonces la respuesta es muy simple el maíz y arroz por un lado tiene ya vamos a tomar este ajá ha importado maíz y arroz inclusive dice lo que dice ahí en el en el monitor los productores de maíz le dicen al gobierno de Juan Manuel Santos que los acabó importaciones de maíz y de otros rublos actualmente desde Colombia eso es literalmente lo que ella dijo en ese programa y si eso es así ¿de dónde se está viniendo parte de ese arroz y de parte de ese maíz del que nos sacan a nosotros por la vía del contrabando de extracción a raíz de que en Venezuela no hay dólares y que el objetivo esencial de la oligarquía nacional no era tener bolívares fortalecer bolívares ni crear en Venezuela un estado que permitiera satisfacer las necesidades de su población y el crecimiento de sus industriales no la idea es sacar ese dinero y colocarlo en los bancos internacionales pero que en divisas y esas divisas son las que no están previendo ahora el estado venezolano por lo tanto hay que obtenerla de ahí al lado y buena parte de esas divisas viene por la vía del tráfico de drogas ¿por qué? porque la droga el dinero que llega a los Estados Unidos se cambia a la paridad que tiene el Banco de la República y luego se traslada a la frontera para hacernos a nosotros esa bicicleta como la han llamado ahora yo diría que es una centrífuga una fuente estadounidense dijo que es difícil encontrar ahora un billete de 100 dólares que no tenga trazas de cocaína fíjate eso es un hecho lapidario lo que tú acabas de decir y si a eso le sumamos lo que el general le aportó antes de que existen presencias de los carteles de los carteles de la droga mexicanos indiscutiblemente vemos que eso es casi una operación corporativa mediante la cual a Venezuela mediante el dólar cúcuta no es el dólar today es el dólar cúcuta hay que decirlo así le han hecho un proceso mediante el cual aprovechando la debilidad este temporal que se tienen de los que han tenido los precios petróleos y ahora con todo lo que han hecho los Estados Unidos de bloquear la economía venezolana indiscutiblemente tratar de golpear a Venezuela por ese lado primero con un mecanismo de ablandamiento segundo con una operación psicológica de que ya en Venezuela hay que irse porque ya no hay oportunidad sobre todo para los jóvenes y tercero si le sumamos detalles como el general acaba de apuntar indiscutiblemente todo esto tiende a que uno no hay que ser muy inteligente para pensarlo y es una operación bien concebida para golpear la economía pero golpear a la nación venezolana desmembrar la organización venezolana y por supuesto en este proceso de ablandamiento que hemos tenido a raíz del golpe económico que nos han fraguado desde allá para acá con colusión de gente de aquí que también por supuesto tiene esos intereses la oligarquía lo decía ayer este se me escapa el nombre del profesor Calona perdón el profesor Julio Calona en el programa de José Vicente Arangel que indiscutiblemente hay que entender que nosotros tenemos que tomar acciones para poder salir de esta situación y las acciones requiere entender que el empresariado esto lo agrego yo ahora este empresariado yo no lo veo realmente en la intención en la intención de querer apoyar a Venezuela su objetivo principal es derrocar al presidente Maduro derrogar la constitución de la república bolivariana de Venezuela y por supuesto hacerse de la misma dinámica que tenía antes de aprovecharse de la renta de los recursos naturales para tapar su ineficiencia en lo que es el aspecto productivo todo esto nos lleva a pensar que esta operación es larga y no es 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 es una guerra multifactorial donde entran diferentes elementos en juego y donde entran toda una serie de 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 y desmembrar un estado nación o una nación como decía el general con respecto a la constitución que esté formada por el estado y la sociedad civil en el caso nuestro o sea para desmembrar a Venezuela desde la perspectiva de su sociedad y desde la perspectiva de sus territorios y sus potencialidades hay elementos se sobran vamos a ir viendo un poquito vamos a ir pasando las láminas que trajimos para ver unos detalles ahí llama la atención con lo que yo decía al principio de que en este caso la oligarquía colombiana la oligarquía colombiana desde tiempos no retrocede por favor un par de par de láminas dos hacia atrás si dos retrocede por favor no más atrás 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 está más adelante o sea la oligarquía colombiana colombiana se ha manejado durante todos los años como dice todo su tiempo como dice Piada Córdoba simplemente como una oligarquía sanguinaria contra su propio pueblo como una de las tantas oligarquías sanguinarias tal vez la más de América Latina ajá entonces de América Latina y todo esto nos lleva a pensar que para lograr eso han mantenido ajá lo siguiente han han vendido sus para la eso es muy importante fíjate que esa en eso hay el AUXFAN según lo que se planteó en ese programa este se dice que el 81% de las tierras cultivables de Colombia está en manos del 1% de la población de ese país y la otra cosa que llama la atención es que el 1% el 1% 81% de la tierra si señor el 81% de la tierra si nosotros entendemos que hay 8 millones de hectáreas que le han arrebatado a los campesinos entonces en la siguiente lámina nosotros podemos ver que según la misma piedad la estadística es entre 7 y 8 millones de personas refugiadas internas en Colombia en estos momentos que el caso de los falsos positivos las casas de pique la cual yo también mencioné la vez pasada tenemos el caso de la siguiente lámina disculpame aclara el concepto de las casas de pique una casa donde llevan a alguien para desaparecerlo y desmembrarlo y desaparecerlo es decir lo matan cortan el cadáver en pedacitos y eso es la casa de pique imagínate un matadero de vacas pero otra vez con seres humanos visto de esa manera ese matadero son parte de las prácticas de los paramilitares que cambiaron picar a la gente con una sierra en público para practicar a la gente con una sierra en privado en pocas palabras pero eso básicamente es lo que pasa ahí sin embargo elemento de disuasión además sí a nivel de derechos humanos yo no he visto a los Estados Unidos horrorizados por esa práctica nunca lo he visto y por qué tendrían que hacerlo si bailan pegados eso es el punto que vamos para allá vamos y entonces ¿qué es lo que sucede? hablamos más en la siguiente lámina ya la mostramos que es el caso de los productores de maíz que le reclaman a Santos la quiebra del sector y llama mucho la atención que según lo que dijo la siguiente lámina ahora por favor lo que dice Piedra Corva este cifras sí eso son ajá 60 mil personas desaparecidas en manos del paramilitarismo en los últimos tiempos y en lo que va desde 2016 a la fecha hay más de 300 líderes sociales muertos después del acuerdo de paz la siguiente perdón después del acuerdo de paz después del acuerdo de paz que cruel ironía ¿no? sí son 318 muertos hasta según la última cifra que eso sabe pero lo que llama la atención siguiente lámina es que en esa lámina poco más o menos se ve lo que se identifica dice los cultivos de coca en Colombia sufrieron un fuerte incremento al pasar de 96 mil hectáreas en 2015 a 146 mil hectáreas en 2016 inclusive hasta hay que comentar que este Trump este el día que recibió a Santos allá en en Washington lo comentó lo 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 dijo es inacectable que esté pasando esto pero que casualidad que cuando o sea hay un 52% del 2015 a 2016 y cuando pasamos la siguiente lámina por favor en el mapa que viene allí en ese mapa este es un mapa de las Naciones Unidas la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ahí vemos en ese mapa vamos a verlo un poco más claro sobre todo el área aquí en Venezuela el verde el rojo el naranja y el el amarillo más claro sobre todo el rojo es el territorio afectado permanentemente durante los últimos 10 años por razones de cultivo y fíjate que casualidad con respecto a lo que decía el general anteriormente cuando vemos ese mapa por favor vuelven a poner esa misma ok noten que en la frontera con Zulia y Táchira está un área roja y un área este y este y diferentes otros colores al lado pero esa área roja lo que significa es que hay sembradíos de coca por más de 10 años este en esa área pasamos la siguiente lámina y vemos ahora la variación del cultivo de coca ajá la variación del cultivo de coca este y siguiente lámina por favor y vemos que justamente en el en todo lo que es el el lindero con el estado Zulia y el lindero con el estado Táchira está el mayor aumento de variación aumento de crecimiento de todo lo que es el cultivo sin contar de que en el siguiente mapa podemos ver que todo está por favor el siguiente mapa este para que el público pueda ver siguiente ok ok entonces el el este pero me interesa el de las bases militares este para que veamos para que veamos allí entonces hay un ajá fíjate que ese mapa ese mapa dice de las entre comillas siete que son muchas más bases militares y de la casualidad que todos esos sembradíos de coca están prácticamente rodeando las bases militares que los Estados Unidos tienen en ese territorio como es la cosa esas va esos sembradíos de coca según la información de Naciones Unidas si prácticamente están en las mismas áreas controladas por las fuerzas estadounidenses establecidas en Colombia literalmente es así entonces uno se pregunta el palanquero que está a 300 kilómetros de la frontera con Venezuela según las precisiones del mapa este me van a decir que en palanquero por decirte algo o en en Bahía de Málaga o en la Arandia o en Apiay o lo que fuera ellos no saben que ahí hay coca o en el resto o como lo planteó nuestro querido Rosso Grimau con el análisis que hizo siguiente mapa permítame acotar algo los satélites detectan perfectamente un planteo de coca y los satélites gringos pasan permanentemente sobre sus propias bases en Colombia y fíjate usted es toda la razón y no solamente eso es imposible que ellos no se den cuenta con operaciones militares a gran escala que eso está sucediendo y más cuando han tenido soldados estadounidenses que los han capturado llevando droga a los Estados Unidos pero todo esto volviendo al caso llevando droga a los Estados Unidos si como no este inclusive tú publicaste hace un par de años tres años este es justamente un soldado que a los capturaron y lo llevaron allá y todos los demás y resultó ser que el tipo era un traficante de droga dentro de la fuerza estadounidense ¿qué le pasó? no sabemos no creo que haya sido castigado en mucho bueno en el avión presidencial en la nariz de radar le encontraron cinco kilos de cocaína ¿no? pero algunos dicen que fue una mala jugada sí ahora este el hecho es de que si avanzamos dos 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 láminas más nos vamos a dar cuenta que existen este alrededor de Venezuela un conjunto de bases de bases militares tanto en Colombia como en Guyana con Surinam como en todo lo que es la en la este el el Istmo de Panamá y otros sitios que rodean a Venezuela las islas del Caribe y demás ¿no? pero llama la atención que todo ese conjunto de bases militares este cuando vemos el mapa que habla del flujo de la droga o sea el siguiente la siguiente lámina la siguiente lámina con la idea de por favor ajá esa misma vemos que ese es el flujo mundial de la cocaína eso también lo maneja la Oficina Nacional de Naciones Unidas contra la droga fíjate que salen de Colombia usualmente van hacia México llegan mayoritariamente a los Estados Unidos van a Europa de Venezuela la pasan por tránsito sobre todo por el sur del país general por el sur del país pero da la casualidad que ese es el centro y ese es el Estado que está al lado y que es lo que yo quiero entre otras cosas redondeando porque sé que nos queda poco tiempo simple y llanamente lo siguiente el negocio si el 81 si el 84% de las tierras cultivables en Colombia son parte del 1% de la población quiere decir que el centro del negocio es la droga lo maneja directamente la parte que le queda a Colombia porque buena parte de ella va a México la otra de los Estados Unidos donde se capitaliza es parte del negocio central de una oligarquía que se ha dedicado no solamente a matar a su pueblo sino a entregar la soberanía a su nación y entre otras cosas hoy en día a golpear la moneda nacional con la idea de golpear a Venezuela golpear un régimen político que es en contrario a los intereses por ejemplo de lo que ha escribido estos días Duque después que ganó las elecciones del propio Duque y que definitivamente forma parte de la ayuda que ellos dan en este caso a los Estados Unidos para que rodeando a Venezuela y golpeándola por esa violencia de su operación también mantenga un ataque constante hacia nosotros inclusive con el apoyo que ha dado en más de una oportunidad a las operaciones paramilitares en el Táchira y algo que no se nos debe olvidar que tiene mucho que ver con lo que dijo el general que es el plan Balboa el plan Balboa de secesionar a Venezuela entonces el llamado es muy simple nosotros no podemos seguir con los ojos tapados ante esta situación se necesita accionar ante esto buena parte del problema de la economía venezolana tiene que ver con la injerencia de Colombia sobre todo en la desestabilización de nuestra moneda por eso es que nosotros necesitamos una moneda fuerte y una moneda que nos permita justamente superar esta cuestión lo cual podemos hablarlo en otra oportunidad si porque además tenemos una alianza estratégica entre el mayor consumidor de drogas del mundo y el mayor productor de drogas del mundo con Colombia y Estados Unidos bailan pegados bueno eso es anecdótico se terminó el tiempo hubiera querido tener mucho más mi general quería entregarte el manual de la guerra no convencional de las fuerzas especiales de los Estados Unidos que esto es publicado por el ejército de los Estados Unidos que es lo que nos están aplicando desde el punto de vista de la guerra de quinta generación muchísimas gracias esto realmente esto va a enriquecer mi colección de temas para leer y que uno pueda entender muchas de las cosas que están de lo que está hablando nuestro compañero Vladimir y de lo que hemos hablado con respecto a estas operaciones que están montando contra Venezuela bueno estos son acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos que tomar conciencia de la realidad en la que estamos viviendo nada de pajaritos preñados esta es la cruel realidad en la que estamos inmersos y ahora vamos a ver quién es el que defiende la patria y quién es el que la vende donde quiera que se encuentren muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director y